bienvenidos a la clase número uno de esta masterclass de nutrición para conectar vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que es nuestra conducta alimentaria he querido empezar por aquí porque creo que lo primero es ubicar bien qué es nuestra conducta alimentaria porque estamos constantemente hablando de nuestra relación con la comida si nos gusta si nos genera insatisfacción si nos frustra si nos impide alcanzar nuestros objetivos pero qué es eso de nuestra conducta alimentaria pues bien empecemos con las diapositivas no hace falta que las tengáis delante en ningún momento pero yo os animo a que las utilicéis como un material de trabajo siempre vale es decir que aquí vayáis haciendo pues vuestros apuntes no tiene que ser de lo que yo digo sino pues cosas que os surjan vale mientras estamos en esta clase aquí dice tu conducta alimentaria no es más que una parte de tu conducta general y esto porque lo pongo así en grande porque uno de los motivos principales que hacen que sea tan difícil tener una buena relación con la comida es el miedo que le tenemos la distancia que generamos con la comida creemos que hay pues como una parte de nuestra mente que está destinada a eso a generar conductas acciones hacia los alimentos cuántas veces me han dicho a mí clientes es que la conducta alimentaria es mi talón de aquiles es que yo esto nunca lo voy a superar bla 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 bien pues la cuestión es que tu conducta alimentaria no es más que una parte de tu conducta general es decir que no la debes de analizar como algo diferente sino que la has de tratar como algo más de tu persona tienes que integrarlo en tu forma de ser en tu forma de reaccionar ante las cosas etcétera y aquí os hago dos preguntas clave que como os digo podéis contestar incluso la misma diapositiva que tiene bastantes espacios en blanco para esto y que yo primero no os lanzo un guante y os digo igual que has ido trabajando otras esferas de tu vida lo harás con esta vale porque eso ayuda mucho ya nos hace vencer una barrera porque es muy habitual tener un problema con la conducta alimentaria pues que esto me genere cierta insatisfacción en mi existencia pero que sin embargo yo he conseguido otras cosas que me han costado pues un trabajo una familia una carrera universitaria lo que sea porque con la comida es diferente yo soy la misma persona tengo las mismas cualidades cómo voy a jugar esas cartas que me han tocado por eso aquí os pregunto qué dificultades has superado en la vida de las que te sientas orgullosa y ahí puedes pues hacer un pequeño listado no de pues por ejemplo las tres cosas en tu vida que te ha costado mucho superar pero que al final lo lograste y seguro que ahí vas a darte cuenta de que superar esas cosas supuso cambiar tu propia persona porque al final es de lo que va esto no de trabajarnos de construirnos y no es distinto cuando lo que queremos trabajar es nuestra conducta alimentaria o nuestra relación con la comida cómo soy así someramente soy una persona impulsiva soy una persona controladora soy una persona desorganizada soy una persona disfrutona soy una persona miedosa todo eso lo mismo que acabo de decir antes no aplica solo a un área de mi existencia aplica a todo y posiblemente hay características que me ayuden en unos aspectos de mi vida y en otros me lo puedan poner difícil por eso vamos a ir viendo cómo debe ser nuestra conducta para que nos traiga pues la mayor gratificación y bienestar posible que al final es de lo que va esto no entonces el primer punto que tiene que quedar clarísimo es eso huir de trabajar vuestra conducta alimentaria como algo aparte y dándole más poder del que ya tiene en vuestra vida los alimentos simplemente preguntaros qué dificultades en la vida he superado que me siento orgullosa de haber pasado por ahí de haber crecido ¿y cómo soy yo? porque esta es la base para empezar a trabajar nuestra relación con la comida bien ¿de dónde viene mi conducta? ¿vale? mi conducta o sea las acciones ¿vale? al final nuestro sistema nervioso está constantemente reaccionando al medio a base de pues diferentes acciones que pueden ser inacciones también ¿no? pues mi conducta viene de la suma de dos factores principalmente uno de ellos son los rasgos de mi personalidad por eso os he hecho la pregunta anterior porque tú eres una persona pues más segura de ti misma más insegura más impulsiva más controladora eso es algo con lo que tú has nacido y son como yo digo muchas veces las cartas que te han tocado pero esa es tu forma de ser y aparte tienes un ambiente al que te has ido exponiendo incluso desde el útero de tu madre o sea antes de nacer tú ya estabas expuesta a un ambiente determinado el estrés de la madre cómo ha sido la alimentación de la madre todo eso afecta a cómo tú eres a día de hoy a cómo te comportas con todo con otras personas con la comida en tu trabajo etcétera y por qué os digo ahí entenderme es una fortaleza porque cuando tú te conoces es cuando realmente puedes empezar a ver por dónde hay que trabajar si yo no me conozco y lo que quiero hacer es pues eso encontrar una dieta mágica un cursito que me cambie la vida no voy a conseguir nada porque lo que yo tengo es ver que ver que necesito trabajar yo y no perder el tiempo trabajando cosas que a lo mejor no son para nada necesarias y que lo que van a generar es un desgaste porque yo estoy invirtiendo mi tiempo mi dinero mi esfuerzo en hacer algo que no me trae ningún tipo de resultado por eso es importante antes de nada conocerme y decir ah mira esto es lo que me falla a mí es que no soy una persona organizada mi alimentación o es que soy una persona muy creativa y me gusta fluir por eso tengo que encontrar una forma de comer que se adapte a mí y no meterme con calzador algo que no me va a dar ningún tipo de resultado porque no encaja con mi forma de ser que es algo que puedo trabajar pero dentro de unos márgenes y que no es ni mejor ni peor porque todos los rasgos de personalidad tienen sus cosas buenas y sus cosas malas igual que el ambiente en el que una persona ha vivido en el que vive actualmente y todos lo sabemos pues en un momento de mi vida fue bueno por esto pero malo por lo otro o sea que este aprendizaje o lo que sea desarrollé esta habilidad entonces lo más importante es que yo entienda eso cómo son mis rasgos de personalidad de qué ambiente vengo y muchas que tengáis problemas de relación con la comida sabéis que eso tiene un origen pues a lo mejor en vuestra infancia incluso y que afecta como eres ahora entonces verlo con cierta ternura con cierta curiosidad con cierto interés voy a intentar entender esto vale como si fuese pues realmente un enigma que yo quiero resolver te da esa paz no esa compasión para tratar las cosas con una distancia pero con una distancia honesta y que te dé ganas no de seguir descubriendo este camino que además lo bonito que tiene es que no solo mejoras tu relación con la comida sino que esto te va a servir para todo y aquí os pongo algunos factores que van a afectar en todo esto que os he dicho de dónde viene nuestra conducta la programación metabólica fetal que es algo que se ha estudiado mucho a día de hoy lo que os decía pues por ejemplo si una madre ha comido muy poco durante el embarazo se pueden activar unos genes ahorradores que lo que hacen es que para ti la comida sea algo más reforzante que sea algo que te compense más que a una persona le cueste más rechazar un postre que a otra no es cuestión de fuerza de voluntad puede tener una parte de fuerza de voluntad porque no pero también partimos de puntos diferentes podríamos decir que no a todos nos apetece lo mismo pedirnos el postre hay a gente que le apetece más que a otra igual que hay a gente que le apetece más que a otra leer un libro o jugar al fútbol y nadie se juzga por eso verdad porque cada uno es diferente pues con esto es exactamente igual lo que pasó cuando tú estabas en el útero de tu madre ya afectaba tu forma de ser nacer por cesárea por ejemplo que es algo que a nivel de sistema inmunológico sobre todo antes cuando no se sabía tanto del sistema inmune afectaba no a salir a nacer con un sistema inmune que está más deprimido que puede ser más hiperactivo a determinados agentes ambientales cómo era mi casa yo me sentía segura en mi casa me gustaba estar en mi casa cuando era pequeña no me gustaba cómo era el ambiente de las comidas familiares cómo eran esos momentos con mis padres con mis amigos con mis profesores todo eso forma parte de nuestro ambiente no la hora de la comida puede ser un espacio maravilloso para encontrarnos y contarnos qué tal ha ido el día y compartir o puede ser un ambiente de tensión máxima que me haga odiar todo lo que está ahí presente incluso la comida que me amenacen con que me tengo que acabar la comida que me juzguen que me comparen con que mira cómo come tu hermano y qué mal comes tú o tú no comas más que mira qué gordo estás todo eso nos afecta a nuestra relación con la comida a cómo somos nosotros y a cómo somos con la comida también después os pido que hagáis un pequeño ejercicio y es que penséis en un comentario que os hayan hecho alguna vez sobre vuestro cuerpo y cómo os afectó porque cada uno va a reaccionar de forma diferente a cada uno le va a afectar de forma diferente pero es muy raro que una persona no tenga grabado en mente un comentario que le han hecho sobre su aspecto físico o incluso también pues sobre su forma de comer que no se le haya quedado ahí grabado porque son cosas que suelen doler bastante no pues una insinuación de eso de comes mucho o qué mal comedora eres o pues mira hay niños que mueren de hambre y tú no te comes lo que te pongo en el plato o me haces perder el tiempo todo eso que tú en ese momento que eres un niño no entiendes muy bien qué está pasando ahí y simplemente lo recibes afecta a como tú eres ahora y cada uno reacciona de forma diferente pues puede haber el que se ponga ya a llorar ahí mismo puede haber personas que empiecen a desarrollar conductas desde muy pequeñitos de comer de forma impulsiva o compulsiva pues aprovecho que no están mis padres en casa cojo eso que me prohíben comer y que a mi hermano si le dejan y me lo como escondida en la habitación y ya empiezo a relacionarme de forma diferente con la comida a que tengo que comer esto escondida para que nadie me vea y ahí se van asociando muchos otros aprendizajes pues a mis momentos de rebeldía a mis momentos de bienestar a la forma en la que aprendo a liberar un poco de ansiedad de tensión en el cuerpo un momento de disfrute en un día malo un poco de autonomía que puedo ir ganando yo comportándome como me da la gana también hay personas que decidirán contar esta experiencia pues a un amigo a otro adulto o simplemente pues lo esconderán y lo llevarán mal sufrirán por eso que les han dicho pero son cosas que al final los afectan a todos aunque nos afecten de forma diferente pero que son experiencias comunes vale es a donde quiero llegar o sea son cosas que a veces porque nos han impactado mucho incluso emocionalmente las vamos magnificando pero que se puede normalizar y una de las cosas que he encontrado es que ayuda mucho ver que otras personas han pasado por lo mismo que tú has pasado y empezar a entender cómo se sentía pues esa niña respecto a la comida y cómo puede afectar eso a cómo me siento yo hoy respecto a mi relación con la comida bien aquí os pongo que aunque todos tenemos nuestra historia tenemos que trabajar en el fotograma actual esto que significa significa que aunque os he comentado que hasta cómo era tu existencia cuando estabas en el útero de tu madre tu relación con la comida y tú mismo ha sido cambiando con el tiempo entonces no significa que tú tienes que empezar a rememorar tu película con la comida desde el origen no tú te tienes que entender y para eso posiblemente pues vas a tener que reflexionar en el origen pero lo que vamos a trabajar es en el punto en el que tú estás ahora en cada momento necesitamos cosas distintas y os he puesto ahí diferentes conductas alimentarias que caben dentro de la misma persona y que como decíamos al principio tiene que ver con mis rasgos de personalidad pero se puede expresar de forma diferente porque depende del estado psicológico en el que yo me encuentro ahora mismo de los agentes estresores que hay en este momento en mi vida entonces por ejemplo picoteo constantemente y eso me genera desasosiego pues típico caso persona que llega a casa del trabajo y se pone a picotear o madre de familia que no se para ella misma sola a comer sentada prepara la comida para los demás pero ya está picoteando constantemente y no tiene momentos de estar sentada consciente que está comiendo o en el ambiente del trabajo pues yo me como un sándwich me como lo que sea pero no estoy sentado comiendo picotear que puede ser algo muy hedónico puede ser ya algo que he aprendido a comer así y me cuesta buscar ese momento para sentarme comer de forma consciente esto puede pasar en una época de nuestra vida en otra época o en la misma no soy capaz de rechazar alimentos que me hacen daño física o mentalmente por ejemplo si yo sé que es probable que comiendo un trozo de pastel me quiera comer otro y cuando llegue a casa me siente culpable y me acabe dando un atracón a eso me refiero con un daño mental lo mental y lo físico realmente es indisoluble pero bueno físico podría ser pues sé que este alimento me genera malestar digestivo y yo igualmente soy incapaz de rechazarlo siento que la comida tiene control sobre mi persona a veces porque estoy intentando controlarla tanto que al final me acaba controlando ella a mí entonces esta es una conducta típica de generar mucho malestar porque nos lleva a ese punto de porque hago cosas que van en contra de lo que yo quiero y de lo que me hacen bien no se supone que yo debería de poder hacer las cosas que son buenas para mí y que van a llevarme al punto donde quiero estar se supone pero esto lo normal es que no pase y no solo con la comida sino con otras muchas cosas por lo que os decía al principio porque la conducta alimentaria no es algo que esté separado de el resto de nuestras conductas de nuestra forma de ser le han afectado los mismos estímulos que hemos estado recibiendo desde que hemos nacido ¿no? otra situación que se me ha ocurrido me da tanto miedo saltarme la dieta que no tengo vida social la vida social al final pues es una necesidad como otra cualquiera somos seres sociales hay mucha vida social alrededor de la comida y si yo no tengo una buena relación con la comida si mi conducta alimentaria no me genera mucho bienestar es probable que yo acabe rechazando muchos eventos ¿no? alrededor de la comida entonces ahí ya la comida empieza a expandir sus tentáculos y a dañar otras áreas de tu existencia y eso es un signo muy claro de que tengo que trabajar mi relación con la comida básicamente hay dos que son muy significativos y sería que ya veas que empieza a dañar otras áreas de tu vida claramente o que te genera mucho malestar no vamos a ver por desgracia porque sé que nos gustaría que nos diesen un manual de tienes que hacer esto y esto y esto y ya hemos visto que no podemos porque cada uno es diferente ha vivido un ambiente distinto tiene una persona distinta cada uno nos tenemos que buscar la vida para saber lo que nos va bien a nosotros estamos cada uno de nosotros en un momento diferente y aparte es que lo que le va bien a una persona no le va bien a otra porque no hay conductas que de por sí sean buenas o malas de una forma radical no lo podemos decir lo que va bien a una persona y en un momento puede que otra persona no le vaya bien o que le vaya bien pero en otro momento de su vida y en este no y eso es importante tenerlo claro porque nunca vamos a encontrar algo que esté bien o mal porque al final como estamos hablando de nuestro bienestar lo que te genera bienestar es lo que te permite conseguir los propósitos vitales que tú quieres y lo que tú mismo notas que te hace sentir bien y eso nadie lo sabe mejor porque tú por mucho que escuches un podcast que sigas a una persona en redes sociales que te guste mucho cómo trata el tema de la conducta alimentaria al final cuando tú estás contigo mismo es cuando te das cuenta de pues yo haciendo esto no me siento bien o me siento bien haciendo esto que supuestamente está mal pues perfecto porque al final lo que se trata es para conectar es de que tú sepas lo que te hace sentir bien a ti y que no inviertas demasiado tiempo en lo que supuestamente está bien o mal sino en ver cómo yo me siento con esto que está pasando y en este caso en relación a la comida típico caso pues por ejemplo de navidades de vacaciones de verano que hay muchísimos consejos que vienen de profesionales de la salud que son como una autoridad para nosotros ay ¿qué tengo que hacer? ¿tengo que rechazar el pan? ¿tengo que rechazar el postre? ¿cuánto porcentaje de mi comida pueden ser ultraprocesados? ¿es normal que engorde o no? ¿tengo que aspirar a perder peso en vacaciones? todas esas preguntas que estamos buscando esa falsa seguridad realmente solo las vamos a responder nosotros mismos con la práctica porque tú te vas a adherir a un patrón de comportamiento que te haga sentir bien cuando encuentres uno que realmente se adapte a como tú eres y al momento de tu vida en el que estás ahora otro punto que he puesto es el de el ejercicio es solo una forma de quemar calorías ya no lo disfruto hay gente que se queda enganchada en esto en que su ejercicio físico es una forma de quemar calorías y empieza también como pasaba con el tema de la vida social a fastidiarte otra área de tu vida porque ya no vas a entrenar y pasártelo bien vas a entrenar para pues bueno que las quemar las calorías que te has comido ayer en ese postre que no te querías haber pedido y te pediste o por ejemplo pues no me veo bien en mi cuerpo pues tengo que entrenar para castigarme para reventarme ¿no? la comida y el ejercicio son dos necesidades para el ser humano eso está clarísimo somos animales que necesitamos movimiento muchísimo necesitamos el movimiento igual que necesitamos una alimentación adecuada a nuestras necesidades pero no es un binomio que va de la mano no es si no quemo no como no o sea una necesidad es el ejercicio físico y otra es la alimentación igual que tú no te planteas si vas a dormir o no vas a dormir hayas comido lo que hayas comido pues con el tema de la alimentación y el ejercicio físico es igual tú tienes las necesidades e íntegramente tienes que respetarlas y utilizarlas como un autocuidado para ti y no como una vía para hacerte daño o para compensar una cosa con otra y por último he puesto aguantar mi hambre es lo que me hace feliz porque también esto es bastante habitual ¿no? realmente no es una sensación de felicidad plena no hay un bienestar psicológico y muchas veces tampoco físico pero hay un refuerzo es decir yo aguanto el hambre y me siento bien ¿esto qué es? esto es control realmente es más bien la necesidad de control cuando somos personas inseguras cuando hay muchas cosas en este momento de la vida que no puedo controlar pues oye controlar mi hambre la verdad es que ya tiene mérito ¿no? o someterme a unos entrenamientos que sean muy intensos llevar una alimentación pues que sea muy retadora ¿no? porque rechazo muchísimos alimentos que están ricos y yo solo como lo que es sano todo eso lo que me genera es bienestar porque yo siento que estoy controlando algo entonces al final es esa necesidad de control y con esto yo os estoy explicando muy claramente que nuestra conducta alimentaria es un instrumento con el que expresamos algo que ya está dentro de nosotros ya sea pues por nuestros rasgos de personalidad o por estímulos del ambiente pasados o actuales ¿vale? por eso lo ideal es que la conducta alimentaria la entendamos como parte de nosotros y que podamos trabajarnos para irla modulando de forma que no nos haga daño o nos genere el máximo bienestar posible dentro de cada circunstancia ¿vale? bien las cosas cambian cuando yo tomo acción y cambio lo que hago esto es mega importante no quiere decir que no sirva de nada pensar las cosas o sentir las cosas claro que me parece súper importante todo esto que se habla hoy en día de las creencias limitantes de que parece intentar entender cómo me siento en este momento cómo puedo reaccionar cómo puedo vivir esta emoción que al fin y al cabo no me queda otra ¿no? pues eso es necesario pero al final tú vas a cambiar tu conducta con las cosas que estás haciendo literalmente que es así es decir en tu sistema nervioso en tu mente para ir reforzando diferentes partes diferentes rutas neuronales hay que hacer cosas distintas de las que ya estás haciendo eso es el aprendizaje igual que aprendes a escribir que aprendes a hacer una sentadilla que aprendes cualquier hábito para cambiar tu conducta alimentaria vas a necesitar hacer cosas y es por esto que una de las clases las vamos a dedicar a aprender a tener una estructura alimentaria que sea suficiente y que esté estructurada que es muy importante ya le puedes dar mil vueltas a las cosas leer libros sobre nutrición saludable escuchar podcast que hasta que tú como digo yo normalmente pues te manches las manos y te pongas a hacer no va a cambiar tu relación con la comida tienes que tener un plan y seguirlo y si no te funciona cambias de plan pero lo importante es llevar a cabo el plan como os he dicho en el próximo bloque lo que vamos a ver es un ejemplo de lo que es alimentación saludable muy sencillita porque hace falta tener esa dieta ese método esa guía llamala como quieras sé que hoy en día la palabra dieta está bastante enostada porque tenemos ese concepto de dieta restrictiva de dieta como digo muchas veces yo de revista pues orientada a perder peso rápido y tal no me refiero a eso me refiero a tener una estructura de alimentación que nos acompañe y que nos dé seguridad vale y eso lo que va a ayudarnos también es a estabilizarnos porque cuando tú tienes una mala relación con la comida y te encuentras perdida quizá una de las peores decisiones que puedes tomar es pues bueno voy comiendo según me apetezca según lo que vea que me salió hoy en redes sociales y vas cambiando de una cosa a otra pues hoy voy a probar esto mañana voy a probar lo otro no necesitas tener una estructura que sea flexible que puedas adaptar a tu día a día y perseverar con ella como si fuese un traje a medida tú dices yo quiero este traje ¿no? vale pues me lo pruebo me lo van ajustando quítame de aquí ponme allá uy creo que me gusta un poco más corto pues con el tema de la alimentación de la dieta saludable es exactamente lo mismo hay que tener la idea clara probárselo e ir experimentando con él pero imaginándotelo solo en tu cabeza no vas a conseguir absolutamente nada ¿vale? y muy importante qué es una conducta sana da igual que sea con la comida o que sea con cualquier otra cosa tiene dos adjetivos que la caracterizan funcional y flexible es decir te tiene que servir que servir a ti en este momento de la vida en el que te encuentres no vale lo perfecto en un papel en un estudio con máxima evidencia científica en el libro de tu coach favorito no vale si eso para ti no es funcional y segundo tiene que ser flexible porque la vida es incertidumbre pura tú no sabes lo que te va a pasar mañana puedes tener que comer fuera puedes estar en un atasco y no tener nada de comida disponible en ese momento y vas a comer tres horas más tarde lo que tenías pensado ¿de qué te sirve tu estructura alimentaria por muy maravillosa que sea si tu conducta no es funcional y flexible pues no va a servir absolutamente para nada por eso hay cosas que quería dejar claras antes de empezar a hablar de lo que es el menú de lo que es el estilo de vida saludable digamos de una forma más práctica porque creo que si esto no se tiene claro que es un paso que se suele saltar bastante pues al final vamos un poco a ciegas porque si estoy trabajando mi conducta alimentaria pero sin saber realmente lo que estoy haciendo con qué fin qué es la conducta alimentaria tiene que ver conmigo es una cosa aparte de cómo soy de dónde nace es importante que piensen cómo comía cuando era pequeña y cómo tiene que ser esa conducta siempre como ya lo he dicho funcional y flexible eso es algo que nos tiene que quedar grabado a fuego por eso lo digo ahora para todas las clases posteriores porque lo vamos a estar aplicando siempre así que espero que os haya gustado esta primera clase que solo son unas pinceladitas sobre conducta alimentaria y nos vemos en la siguiente en la siguiente y y Gracias.